Tengo la búsqueda segura, hermano ¿Por qué me sale tanto por esta vieja? Ya hicieron clip ¿A poco no sabía de su only? Yo sabía que en sus comentarios como que le ponían Yo te he visto en otro lado y ya, pero Hermano Es que pensé que tenía el modo seguro Bueno, el tema es que Esta vieja la seguía cuando apenas estaba empezando Ahora creo que le va muy bien Cada quien verá qué hace con Sus cosas, ¿no? Yo no digo nada Yo no gusto